La piedad y la libertad de prensa Por favor, por favor Esto no puede pasar desapercibido Lo que significan las declaraciones de una senadora Hablando mal de los periódicos Porque no dicen lo que ella quiere que digan Era lo que faltaba Era lo que faltaba El Quisedec Torres nos hizo una excelente exposición Sobre el partido Los grupos armados en Colombia ¿Cuántos son finalmente? Los grupos grandes ya son dos El EPL desapareció Quedaron el ELN y las FARC ¿Cuántos subgrupos? ¿Cuántos grupitos de bandidos Que se ponen el brazalete de las FARC? El brazalete del ELN Y por todo el país Grupos armados a porrillo Grupos armados creando el terror Y movidos por la cocaína Y también por la marihuana Queridos amigos, entendámoslo El nombre del juego es cocaína Bueno, el aguinaldo de los 500 mil pesos Hay mucha gente esperando el aguinaldito Le van a llegar 500 mil pesos Pero a muchos no les llegará un peso Entonces habrá unos 3 millones, 2 millones o 3 millones de viejitos muy contentos Pero habrá otros millones de gente muy descontenta Bueno, ¿Cómo les parece que en los aviones habrá internet 5G? 5G en el avión Es la última noticia que nos viene para los vuelos que deban terminar en Europa Rusia bombardea Yershon Recuerden que Yershon fue dominada Tomada por las tropas ucranianas Los rusos salieron en desbandada Ahora bombardean desde lejos Y crean problemas Y matan gente Y dejan a Ucrania en medio de semejante invierno Sin electricidad Un delito de lesa humanidad ¿Dónde lo pongan? ¿Quién lo examine? Pero a Putin no lo examina nadie Boric y Castillo Presidente respectivamente de Chile y de Perú Se harán cargo de la Alianza del Pacífico Andrés Manuel López Obrador no le jaló más a esa alianza Y entonces los presidentes comunistas de Chile y de Perú Se han unido para decir que ellos sí Pero Castillo no puede salir del Perú Luego la reunión tendrá que hacerse en Lima Una reunión entre dos Falta que se les una a Gustavo Petro Eso falta Pero de pronto Asesinaron a un líder y periodista en la vida Wilder Córdoba Esto es lo que está pasando con los periodistas Y piedad a Córdoba Dándole China Como decimos popularmente A los que quieren cometer Estas atrocidades Bueno Nos dicen en comentarios nuestros oyentes Doctor Fernando Pero perdónenme que Interrumpa antes de que vayamos con los comentarios de nuestros oyentes ¿Se acuerdan que ayer les contaba Que llegó una carta bomba a la embajada de Ucrania Aquí en Madrid Un empleado de la embajada resultó herido Pues doctor Fernando Ahora es En la embajada de Estados Unidos En Madrid Esta mañana fue interceptada una carta Gracias a Dios Las autoridades lograron Pues activar un protocolo antiterrorista Las autoridades y los funcionarios de la embajada Y se logró detonar De manera responsable Pero doctor Fernando Esta es la sexta carta En una semana Carta bomba Que llega a una entidad O a un edificio importante En Madrid También Ayer Después de que acabamos el programa Y que pasó lo de Ucrania Mandaron otra carta bomba A la base aérea Que está ubicada aquí en Torrejón de Ardos Dentro de la Comunidad de Madrid Logró ser interceptada Esta mañana En la embajada de Estados Unidos Y también mandaron Ayer por la noche Otra carta bomba A una fábrica de armas En Zaragoza Una ciudad también española Las seis van ya Doctor Fernando Está El país está convulsionado El centro de Madrid Está con un operativo Impresionante Porque ya se han activado Todos los protocolos antiterroristas Ante seis cartas bomba Que han sido enviadas A diferentes entidades Aquí en Madrid Y bueno en España Porque está la de La que les cuento Y por supuesto No tienen ni idea ¿Quién las manda? Todavía no se sabe Bueno Y probablemente no se sepa nunca ¿Quién mandó esas cartas? ¿Quién está haciendo terrorismo? No hay Nada más cobarde Más miserable Que el terrorismo Mandar una carta Con una bomba adentro Es muy fácil Crear Construir Hacer cosas positivas Por la humanidad Eso no es fácil Lo fácil es destruir Lo fácil es matar Esto es lo fácil Lo que están haciendo Los terroristas Y nadie Puede localizarlo Hay una mala noticia Que no ha sido divulgada Suficientemente El presidente del Ecuador Guillermo Lazo Tiene cáncer de piel Eso Nos contrista mucho Guillermo Lazo Es un gran demócrata Es un gran amigo de Colombia Es uno de los pocos demócratas Que quedan en pie En América Latina Frente a esta oleada De comunismo Que se ha desatado En el continente Tiene cáncer de piel Guillermo Lazo ¿Cómo le parece? ¿Se acuerda que habíamos Dado la noticia De que a Juan Luis Guerra Lo habían robado Y se le habían robado Los equipos Y estaba ofreciendo Gratificación Si los encontraban? Sí señor Los encontró la policía Ay que bueno Los encontró la policía Disminuye la vergüenza Que estamos sufriendo Una oración al cielo Por Pelé Pelé está entre la vida Y la muerte El cáncer de colon Es implacable A sus 82 años de edad Se muere Pelé Ojalá no sea En el mundial de fútbol Ojalá que Dios le dé Unos días largos Pero de vida tranquila Y de vida sosegada Que se merece El gran pelé ¿Qué nos dice? Sí lo que dice la Señora Piedra Córdoba Que Sigue sin ejercer Sus funciones Como senadora Curiosamente Después de tantos meses Pero bueno Pues ahí está la democracia Y a ella se le eligió Senadora Entonces la llamamos senadora Como usted lo dice Es peligroso Para la democracia Porque Si algo bueno Puede decirse De la constitución Del año 91 Es que estableció Un marco Constitucional De altísima protección Para la tarea De la opinión Y de la información En el país De la opinión Y la libertad Para ejercerla Y de la información En el artículo 20 Y también la protección Del artículo 74 De la misma carta Respecto De No existir censura Y de los derechos Al Secreto Profesional Lo que dice La señora Piedad Córdoba Pues tiene un alcance Muy preocupante Porque pues En primer lugar Ella es una persona De todos los afectos Del nuevo gobierno Y En Su presencia En el Congreso De la República Obedece Ni más ni menos A que se trata De una persona Que tiene La protección Del presidente De la República Pese a los enormes Líos jurídicos Que ella tiene En una investigación Muy seria En la Corte Suprema De Justicia Tiene también Cosas que contar Respecto De las actividades De su hermano Por narcotráfico Pendiente De ser extraditado A los Estados Unidos Etcétera Y Ahora remete Contra los medios De comunicación Pidiendo que Se debate El papel De los medios En el mismo Congreso De la República Olvidando Entre otras Esos preceptos Constitucionales Que he mencionado Y que lastimosamente Pues pareciera Que para algunos En Colombia No existen Independientemente De lo malo O lo bien O lo regular Que los medios De comunicación Hayan hecho Su papel En el país El Congreso De la República No tiene Absolutamente Ninguna función Frente a los medios De comunicación El Congreso De la República Es un poder Del Estado Pero que tiene Unas precisas funciones Respecto Del resto De los colombianos Y Debatir Como ella plantea El papel De los medios De comunicación Es someter La tarea Del periodismo De la opinión De la información A un escenario Que no corresponde Absolutamente Para nada Ni a las funciones Del Congreso Ni a las que Los medios De comunicación Ni los periodistas Tenemos Frente al país Nuestro único Escenario De debate De polémica De controversia Es con los ciudadanos A los que nos debemos Día a día No frente a un poder Político De ninguna manera Yo desafortunadamente He estado En algunos años En los primeros lugares De los países Más peligrosos Del mundo Para ejercer El periodismo Y lo que usted señala Es absolutamente cierto No tengo las cifras Pero es casi Dos centenares De periodistas Que han sido Asesinados En el ejercicio De su labor Por lo menos Si contamos Los últimos Treinta y cinco Cuarenta años De vida Del país Y esa tarea Y esa tarea Usted relata De los periodistas De lo que Eufemísticamente En Colombia O en Bogotá Mejor Llamamos La provincia El territorio La otra Colombia Etcétera Todos esos nombres Que les dan Eso es lo más Complicado De hacer De hacer en el país El periodismo En Colombia No tiene libertad Como usted lo dice Para ejercerla En muchos lugares Piense usted En un periodista De Puerto Asís En el Putumayo O de San José Del Guaviare O de Acacias Meta O de Uribia En La Guajira O de Tutunendo En el Chocó O de Tumaco En el departamento De Nariño O Leticia En el Amazonas Etcétera Hacer periodismo En esos lugares Del país No solo Por los actores Violentos Los grupos Criminales Que han provocado Buena parte De las muertes Contra periodistas En el país Sino también Por los poderes Locales Ejercer periodismo En un municipio Cualquiera de Colombia Es absolutamente Difícil Por el poder Que tiene El alcalde Por ejemplo El consejo municipal La asamblea El gobernador Y eso termina Siendo Una mordaza Permanente Que lleva En el menor De los casos A la autocensura Y en el peor De los casos Como usted lo dice A la amenaza Física Mortal Y eso es El panorama De un periodismo En Colombia Que ha tenido Que enfrentar Tanto A los grupos Criminales Como nos ha tocado A tantos Como a las A los fenómenos De corrupción Local Como nos ha tocado A tantos Y también A las precarias Condiciones Económicas Que debe vivir Un periodista En alguno De estos Territorios Que le he mencionado Eso es lo que Realmente Debería Debatirse En el país No el papel Como ella plantea De los medios De comunicación Seguramente Haciendo alusión A esa Necesidad De ponerle freno A lo que El nuevo gobierno Considera Que le molesta Y ese No es el papel Del Congreso El papel Del Congreso Debería ser Debatir Más Y mejores Condiciones Para el ejercicio Libre Del periodismo En el país Ese si Debería ser El gran debate Que el Congreso Adelante Seguido En el país El Congreso El Congreso En el país Debería ser